Buenas tardes, Juan Carlos, feliz de que nos estés acompañando como vicegobernador de la provincia, a Ramiro, a Walter, a Tato, creo que hemos formado un grupo muy lindo de trabajo, a los senadores que nos acompañan, agradecerle, a los secretarios de Deporte, sin duda para nosotros como provincia anfitriona de los Juegos de Pade en este décimo segundo año, con seis provincias acompañándonos, con más de 1.500 deportistas, es un gran orgullo, una gran satisfacción, y encima poderlo presentar en la Casa de la Democracia aún más, así que para nosotros colma ampliamente todas las expectativas de lo que podíamos hacer, y ahora trabajar fuertemente en brindar lo mejor que podamos. Todos sabemos que la Patagonia es un gran generador de muchas figuras del deporte, de muchas figuras y muy fuertes del deporte, y bueno, y por suerte a nosotros nos toca como provincia anfitriona este año poder cobijar estos Juegos, así que de mi parte, feliz de poderlo presentar en la Casa de la Democracia, feliz de poder contar con el acompañamiento de todos ustedes, y esperar de que salga realmente una hermosa fiesta, todos estamos esperando con ganas esta posibilidad y sin duda para nosotros una gran responsabilidad, así que bueno, feliz de presentarlo acá y esperar con ganas que tengamos un desarrollo de los Juegos realmente muy buenos, así que gracias por acompañarnos. ¿La presentación de lo que son los Juegos Patagónicos que está viviendo este momento? Con felicidad, con mucha felicidad, para nosotros tener el privilegio de ocupar este lugar hoy y presentar los Juegos de PADES, que están las seis provincias patagónicas, y encima que mi provincia sea sede, imagínate lo que es, realmente una inmensa alegría, y también que la Patagonia ocupe el lugar que todos queremos, que nos podamos estar apuntando la Casa de la Democracia con 12 disciplinas deportivas, el 12, perdón, 12 años de la presentación de los Juegos de PADES con más de 1500 deportistas, y que haya llegado hasta acá, para nosotros sin duda que es realmente muy muy bueno, una gran alegría y también contar con la Secretaría de Deportes acompañándonos, con el gobierno de la provincia, el vicegobernador presente, creo que es un momento realmente muy muy bueno para todos. Recién usted comentaba que la Patagonia es una de grandes deportistas, así que con mayor alegría todavía. Sí, sí, bueno, como lo comentaba recién Tato Mocagata, en proporción por la cantidad de habitantes, sin duda es el gran semillero, lejos la número uno, es generadora de figuras del deporte nacional y de grandes figuras destacadas del deporte, así que contento de formar parte de ese pequeño engrenaje, y como te decía recién, un momento realmente para todos los patagónicos muy lindo, ¿no? Y para los fueguinos aún más, porque estamos recibiendo como africiones estos juegos que realmente son muy muy fuertes, y creo que para nuestra provincia va a ser una forma también de mostrar todo lo lindo que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos.